Tercera de Juan, capítulo único o uno, versículos nueve al diez. Sabemos que es una carta, pero a razón de una forma de ubicarnos en el texto, algunos expertos hicieron una subdivisión especial en versículos y obviamente tiene un solo capítulo. Cuando lleguen allí, digan conmigo, amén. Hay un subtítulo en muchas de las Biblias que se llama La oposición de Diótrefes, la oposición de Diótrefes. Miren lo que dice el texto en el nombre de Jesucristo. Yo he escrito, ok, a la iglesia, pero Diótrefes, oiga bien, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Quiero hablarles en el nombre del Señor Jesucristo y quiero que le diga a dos o tres esto, el síndrome de Diótrefes. El síndrome de Diótrefes. ¿De qué vamos a hablar? Ok, gloria al Señor. Tomen asiento, dando gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. El síndrome de Diótrefe, de Diótrefes. Esta es la serie Emisarios de la Apostasía. Hay muchísimos que por tiempo voy a saltar del Nuevo Testamento, pero por lo menos me voy a enfocar en algunos de ellos. Nos restan sólo algunos pocos del Nuevo Testamento y luego tendremos que hablar acerca del trato de una apóstata o con una apóstata y qué dice la Biblia acerca de la intercesión sobre una apóstata. ¿Qué dice? Y eso es una enseñanza que tendrá su debido momento, su espacio. Pero después de haber desarrollado toda la serie de la terrible apostasía y luego estar ahora ya casi en la parte final de Emisario de la Apostasía, es muy fácil entender la razón por la cual el trato con una apóstata es tan duro en la Biblia e incluso la Biblia nos exhorta fuertemente en cuanto a incluso ni siquiera interceder por una apóstata. Por eso usted debe conocer y saber entender quién es una apóstata, no confundir a un descarriado, a un apartado con una apóstata. Una apóstata es un nivel todavía peor, mucho más bajo que un descarriado. Y una cosa bien importante que quiero hoy tratar con la ayuda del Señor es tocante a este personaje bastante particular que aparece en esta corta carta, pero tan profunda, del apóstol Juan inspirada por Dios. Algunos expertos dicen que esta probablemente es la última de las epístolas escritas por el hombre de Dios llamado Juan, incluso después que el Apocalipsis. En ese orden de ideas, este vendría a ser el último libro de la Biblia. Y sabemos que no sólo Moisés escribe cinco libros o un Pentateuco, sino que también Juan escribe el Pentateuco del Nuevo Testamento porque él escribe el Evangelio de Juan, escribe el libro de Apocalipsis y también tres cartas respectivas. En ese orden de ideas, él también escribe un Pentateuco del Nuevo Testamento. En ese asunto, me llama la atención que la palabra del Señor nos muestra cómo en pleno Nuevo Testamento y en cuanto al mensaje que se le da a la Iglesia y en especial a un hombre maravilloso, incluso ahí en Tercera de Juan se nos habla de un hombre llamado Gallo y el mismo Juan obviamente ya estaba en los momentos de su ancianidad, incluso se presenta como el anciano y él dirige este mensaje y obviamente en la Tercera Carta de Juan nos habla de un hombre extraordinario, conspicuo, sobresaliente, pero muy ejemplar, generoso, maravilloso, hospedador, un hombre de Dios llamado Gallo. También se nos habla del buen testimonio de otro personaje llamado Demetrio y se nos habla de cómo la gente misma, todos daban buen testimonio de él y definitivamente el mismo Juan dice y aún nosotros mismos damos testimonio de Demetrio, pero entre Gallo y Demetrio se nos habla de otro personaje, de un individuo llamado Diótrefes y Diótrefes, bueno definitivamente era un personaje que la misma escritura y sobre todo por las palabras por las cuales Juan se refiere a este personaje era un personaje siniestro, era un personaje perverso, era un personaje bastante terrible del cual podemos aprender varias cosas, podemos aprender varios aspectos y quiero que me presten toda su atención para que por favor no se me distraiga si es necesario mejor quitar la silla, mucho mejor para que nadie se me distraiga porque quiero que me escuchen atentamente. Miren esto, en cuanto al síndrome de Diótrefes voy a leer primeramente en la tercera de Juan versículos 9 al 10 la versión del jubileo JBS tercera de Juan versículos 9 al 10 de ese capítulo único nos dice algo muy significativo mira como lo traduce esta versión dice yo he escrito a la iglesia más Diótrefes que ama tener el primado entre ellos no nos recibe ¿quién está diciendo esto? lo está diciendo el hombre de Dios Juan pero recuerde que Juan muchos lo conocen como el apóstol amado y él nos muestra su lado dulce y su lado tierno con los hermanos y los trata como hijitos, como amados pero fue Jesús quien también se refiere a Juan mismo como el hijo del trueno era un hombre con carácter fuerte y en ese orden de ideas él da serias lecciones en sus cartas sobre cómo tratar con los apóstatas él nos muestra que con los hermanos debemos mostrar ese lado amoroso y dulce y tierno pero con los apóstatas debemos sacar ese hijo del trueno que hay aquí adentro es decir, no podemos ser nada amistosos con los apóstatas ¿por qué? porque los apóstatas son los emisarios de Satanás directamente aquí en la tierra son gente que se pierde ellos y tienen la capacidad y el potencial diabólico de hacer que otros también se pierdan por esa razón cuando usted ve la forma en que Juan se refiere a gallo le dice amado digan amado y le dice palabras como yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud gallo así como prospera tu alma de la misma manera cuando habla de Demetrio dice que era un personaje de buen testimonio y él dice yo, el amado también yo el apóstol amado también doy testimonio que así lo tiene pero cuando se refiere al opositor diótrefes literalmente la palabra, el tono cambia de manera radical y por eso el texto sagrado nos muestra que diótrefes y dice él número uno que ama tener el primado entre ellos era un déspota era un altanero dice no nos recibe por esta causa si yo fuere daré a entender las obras que hace en otras palabras él dice cuando yo vaya ese si yo fuere no es por si acaso no es de pronto es una afirmación voy a ir dice y voy a confrontar directamente a este opositor llamado diótrefes dice les daré a entender las obras que hace en la otra versión dice recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y note dice hablando con palabras maliciosas contra nosotros y luego dice que este señor llamado diótrefes no contento con estas cosas dice no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibirlos y los echa de la iglesia en otras palabras voy a aclarar algo de entrada ni siquiera los eruditos más expertos comentaristas se han puesto de acuerdo quien era este señor si era o no pastor realmente algunos dicen que era un líder otros dicen que era un pastor otros dicen que era un simple laico que tenía ínfulas de liderazgo y se creía la gran cosa cuando no era más que un opositor una apóstata más no era por supuesto un verdadero y genuino creyente diótrefes era un individuo que se caracterizaba por tener un espíritu controlador era un déspota es decir era de aquellos que se empecinan porque todo se haga como ellos quieren y si era el pastor pobre de aquella congregación y si era una oveja entre comillas que más era un chivo pero no era oveja pobre de aquel pastor porque cuando un líder ya sea pastor o un miembro de congregación quien el espíritu la enfermedad del síndrome de diótrefes es un problema en la iglesia es un dolor profundo incrustado en el corazón de la gente de Dios porque recuerde que el mismo Juan por muy amoroso muy tierno que era él también tenía su parte de hijo del trueno y él sabía en qué momento tenía que ser fuerte y en qué momento tenía que ser tierno Jesús mismo era tan tierno que los niños se acercaban a él y los niños eran cargados por él y bendecidos por él y obviamente no eran aterrados con él pero al mismo tiempo era tan fuerte que los demonios mismos gritaban y aullaban a través de las personas diciendo no nos atormentes no nos envíes antes de tiempo al avis porque era la presencia misma de un líder en todo el sentido de la palabra Dios pero también hombre perfecto manifestado en carne aleluya y en ese orden de ideas ese carácter lo heredaron también sus apóstoles a Pedro le quedaba fácil porque él también era bastante trueno aunque él no se le dice hijo del trueno Pablo pues ni se diga Pablo cuando tenía que decir cosas tiernas las decía cuando tenía que decir cosas duras les decía o almas adúlteras él no era un papanatas no era un timorato no era un tímido no era un hombre que sabía cuando y a quien confrontarlo de que manera y note un detalle cuando vemos lo que Juan dice sobre este individuo podemos ver que aunque Diótrefes fue un señor un personaje que vivió en a finales del primer siglo en la iglesia en sus primeros albores en sus primeros años pero a finales ya del primer siglo obviamente ya la iglesia para aquel entonces algunos entienden teólogos que cuando Juan dice la señora elegida se refiere a la iglesia y en ese orden de ideas él dice ya no es la niña porque obviamente en el año 30 alrededor del 33 nace la iglesia y ya para aquel entonces estaban en el año 90 en el año 100 ya tenía por lo menos 70 años la iglesia es decir ya no era la niña ya no era la bebecita recién nacida era una iglesia sólida pero en medio de esa iglesia sólida no faltaban los apóstatas diga el que está a su lado aún en la iglesia del señor en medio de las ovejas no faltan los lobos diga el que está a su lado cuidado con los lobos y este diótrefes era uno de esos lobos este incluso había hay lobos agazapados pero este no era nada agazapado este de frente se mostraba como lo que era porque hay lobos que se ponen como la como la de caperucita roja se disfraza los ojotes lo delatan la bocota los colmillos lo delatan pero aún así ellos se agazapan se disfrazan pero este diga diótrefes era un descarado tan descarado que aparece registrado en la palabra de dios con nombre propio y con las características terribles que tenían era tan déspota era tan controlador era uno empecinado en que se haga todo como él quería y hay de aquellos que no hacían lo que a él le placía pero sabe lo que me llama la atención que aunque el síndrome de diótrefes este personaje enfermo espiritual se lo muestra por allá en el año 100 antes del año 100 alrededor del 90 después de cristo aún hoy pleno 2023 para la fecha que se predica este mensaje todavía existen muchos diótrefes y muchas diótrefes digan que está a su lado cuidado con los lobos miren lo que dice la palabra del señor este personaje para resumirle y luego empezar a darle unos detalles era un personaje que no contento con hablar contra los apóstoles dice que no recibía a los hermanos y además prohibía a los que querían recibirlos y los echaba de la iglesia note era un abusador era que era un abusador es decir era de aquellos que hacían mal uso de su autoridad oposición que tenía eclesial o localmente porque repito ni siquiera los mejores teólogos y que me he dado la tarea de leer sobre varios de los mejores comentaristas y los mejores teólogos logran saber quién era realmente este señor al menos la biblia no nos dice y era el pastor de la iglesia o era un diácono de la iglesia o era un evangelista o un maestro o un simple tipo que se tenía infulaz de liderazgo pero un liderazgo insano inapropiado incluso para meditar el doctor J. Bernard Magui en su comentario en su comentario bíblico a través de la biblia dice Diótrefes era un arrogante uno que amaba el primer lugar era un opositor era un vanaglorioso no sabemos si era un predicador o un pastor o qué tipo de líder era o si era un simple hombre laico pero sabemos que él quería hacer las cosas a su manera que terrible es cuando hay gente así alguna vez ha conocido gente así diga al que está a su lado espero que no seas así porque hay gente que si no se hacen las cosas como ellos dicen mejor dicho se los echan de enemigos para siempre tienen un espíritu de tirano de Diótrefes de dictador y para ser dictador no hay que ser pastor simplemente hay que tener el espíritu de Diótrefes así no hay gente que no tiene ni cargo y son tremendos problemas en las congregaciones hay gente que que ni siquiera tiene un título interno en la iglesia y son el caos de las congregaciones son el problema el dolor de cabeza de las autoridades de la iglesia o incluso de los mismos hermanos porque este señor era de ese tipo de personas yo me lo imagino a Diótrefes así ese tipo de personas que hay gente con un espíritu tan pesado que solamente entran en un lugar y cuando entran ya el ambiente cambia y usted dice ya todos estaban bien contentos y entra y ya se daña el ambiente dígame que está a su lado espero que no te estén hablando a ti sabe que me alegra que yo que los conozco a casi todos aquí doy gloria a Dios porque esta noche y tanto los que están viendo y son de aquí gracias a Dios que aquí en esta iglesia hace rato sacamos el espíritu de Diótrefes dígale que está a su lado Diótrefes no está aquí dígale Diótrefes no está aquí y bueno igual vamos a ver qué dice la Biblia sobre los detalles de Diótrefes para poder hacer un análisis y si algo de Diótrefes se los quiere meter allí si tenemos que ponernos pilas y mira este asunto este doctor J. Berno Magui dice sabemos que él quería hacer las cosas a su manera era un insujeto y manipulador se daba ínfulas era pretencioso y engreído pero si sabemos también que era un hombre que se creía autosuficiente arrogante uno que se creía más que los demás lamentablemente y yo digo amén a lo que voy a leer hay muchos Diótrefes y muchas Diótrefes en el día de hoy incluso hay cinco cosas que Juan dice de Diótrefes cinco cosas número uno dice que le gustaba ocupar el lugar de privilegio y que feo es la gente así gente que le gusta y aquí voy a explicarlo porque es necesario explicarlo hay algunos incluyendo este servidor que nos gusta cuando vamos a un evento sentarnos en la primera silla del evento a mí me gusta estar ahí al frente cerca desde niño era así yo estaba al pie de la plataforma mirando al predicador me gustaba estar cerca conectado hay algunos que les gusta estar en la mitad algunos les gusta estar allá atrás y yo entiendo eso ya es su gusto de cada quien algunos juzgan mal y por ejemplo dicen que los que están sentados adelante son los hipócritas y los de adelante dicen que los que están sentados allá atrás son los fríos entonces otros para que no le digan ni hipócrita ni frío se sientan en la mitad pero hermano hermano no eso no tiene nada que ver con donde se siente sino con el corazón con el que lo haga y si usted se goza goce se adelante el de la puerta hoy se está gozando también aleluya y aquí estamos los que amamos la presencia del señor sea adelante sea en el medio sea atrás pero venga con un buen corazón un buen espíritu diga de que está a su lado ahora si te están hablando a ti aleluya un buen espíritu y note un detalle en este asunto número uno este señor le gustaba ocupar el lugar de privilegio y una cosa es que le gusta estar en la primera fila porque quiere recibir pero otra cosa es que usted quiere estar siempre primero para que lo vean por ser visto por ser loado reconocido porque lo tengan en cuenta y hay si no lo tienen en cuenta el que tiene el espíritu de Dios tres veces se ofende y esto es tremendo yo por eso cuando voy a eventos yo sé que gracias a Dios hay hombres de Dios muy sólidos muy maduros muy maduros pero uno no sabe uno no sabe y hay gente que si usted en un evento público un evento público usted se olvida hay como 500 predicadores estoy obviamente hiperbolizando exagerando pero hay una cantidad de predicadores uno no tiene para acordarse de todos uno por uno muchas veces se salta a dos o tres y si tiene el espíritu de diótrefe se le acaba el mundo y se lo echa de enemigo estuve parado ahí en la cara de él y no me saludó pero es que a veces uno cuando está allí cuando hay cantidad de gente uno no logra yo por eso muchas veces si voy a saludar anoto o si no más bien digo como decía una vez el pastor Zúñiga saludo a todos los que deben ser saludados y vamos a la palabra punto porque si no se le olvida y un problema no se meten líos entonces le gusta ocupar le gustaba ocupar el primer lugar número dos negaba recibir a Juan negaba la autoridad apostólica número tres pronunciaba palabras malignas contra los apóstoles es decir el problema de Dios no solo era contra Juan sino contra todo lo que sean autoridades número cinco se negaba a recibir a los misioneros evangelistas y extranjeros que pasaban porque él quería siempre ser él se creía la última coca cola de la iglesia yo sé que aquí en la iglesia no hay gente que se crea el último el último cuy aquí en Nariño no, no, no aquí nosotros sabemos que lo que somos se lo debemos al Señor Jesús no importa el título que tenga los años que tenga el rango que tenga todos somos servidores todos somos colaboradores es más yo he sido confrontado por esta palabra porque oraba y hoy orando venía esto a mi corazón le decía Señor guárdame del espíritu de Diótrefes porque estar en una posición de autoridad es muy peligroso porque quien está en posición de autoridad puede llegar a olvidársele que usted solamente es un servidor o que soy un simple servidor nada más y muchas veces el mismo Pedro dice no teniendo señorío como creyéndose el Señor sino simplemente como lo decía Pablo un colaborador número 4 número 5 había expulsado de la iglesia a quienes recibían a los hermanos a los misioneros evangelistas maestros extranjeros este hombre se creía el dueño de la congregación y allí hay un contraste gallo era un hombre preponderante gallo el de los primeros versículos de la tercera de Juan era un hombre reconocido pero con un espíritu humilde en cambio Dio Demetrio Demetrio era un hombre no reconocido pero con un espíritu humilde es decir no importa si eres reconocido o no eres reconocido y no como Diótrefes que se creía la gran cosa y si era reconocido pero por lo mal personaje que era por lo mal individuo que era el diccionario Alfonso Lodward dice Diótrefes significa alimentado por Zeus que obviamente era un pagano que probablemente oyó del evangelio ahora se involucró porque hay gente que nació tiene nombre porque Demetrio también es un nombre pagano de origen pagano tiene un significado pagano pero Demetrio si se convirtió de verdad y aunque su nombre recordaba que el venía del paganismo de la gentilidad pero el si tenía un corazón entregado verdaderamente a Cristo en cambio Diótrefes como dicen por allí genio y figura todo hablaba de lo malo que él era todo hasta el nombre Diótrefes alimentado por Zeus era un personaje mencionado por el apóstol Juan en su tercera epístola diciendo que le gusta tener el primer lugar entre ellos refiriéndose a la iglesia de Asia Menor a la cual pertenecía Gallo era un hombre allí bien especial del cual si usted lee se dará cuenta que era un hombre especial pero Demetrio Demetrio el hombre que vivía también en esa misma en ese mismo escenario era un buen personaje pero Diótrefes chismeaba del apóstol era un parlotero que hablaba con palabras malignas y rechazaba a los que venían de parte de Juan no recibe a los hermanos incluso los excomulgaba los expulsaba de la iglesia tercera de Juan 1 9 al 10 mire lo que dice incluso este diccionario no se sabe si Demetrio era un laico ambicioso o un obispo que ejercía autoridad excesiva es decir afirmar que era pastor es falso porque obviamente la historia misma no lo demuestra que era lo que si se sabe así como lo dice el doctor J. Vernon McGee o el doctor Afonso Lodward y muchos expertos que he estudiado literalmente era un hombre que tenía un mal espíritu un espíritu ambicioso por esa razón no se sabe si Demetrio era un laico ambicioso es decir un hermano de la congregación pero que se creía la gran cosa o un obispo un episcopo que ejercía autoridad excesiva abusiva pero lo que si se puede decir es que en cualquier caso puede ser tomado como un ejemplo de personas que se han presentado en el curso de la historia de la iglesia caracterizándose por su exclusivismo religioso y el desconocimiento de toda autoridad que no sea la suya la única autoridad que respetan es su propia autoridad ellos no respetan a nadie ellos no quieren rendir cuenta este tipo de apóstolas apóstatas generalmente son los que hacen sus propias iglesias que es como una pirámide yo muchas veces cuando he visto ese tipo de iglesia digo y si el pastor comete una falta grave quien lo juzga a él es decir quien es la autoridad dice no pues aquí no él es la máxima autoridad no puede ser así aquí en la iglesia tenemos hasta un presidente nacional pero él no es la máxima autoridad de la iglesia hay una junta hay un equipo hay un comité de ética de justicia que está también vigilando y hay una vigilancia mutua y un respeto mutuo y este servidor es pastor en esta congregación pero aquí hay un pastor en el distrito un pastor en la región hay una junta nacional etcétera y aunque tenga un cargo nacional y aunque se respeten ciertas normas ciertos asuntos de un debido proceso y todo lo demás protocolario pero por encima de todos nosotros debe haber siempre una autoridad primero Dios su palabra y cuando alguien es puesto en autoridad siempre debe estar bajo autoridad porque Dios no respalda a los tiranos tirano es el que está en la cúspide estilo faraón arriba estilo emperador arriba estilo apóstata que siempre quiere estar arriba y como podemos ver este tipo de apóstata no necesita ni siquiera tener cargo para ser un abusador no necesita ser diácono no necesita ser pastor no necesita ser evangelista apóstol maestro lo único que necesita es infiltrarse y empieza es decir este señor se había infiltrado tanto que él tenía la osadía de rechazar la autoridad del apóstol Juan respetado no solo por ser apóstol sino también un anciano y un hombre veterano en la autoridad apostólica y aún así él se atrevía y aquí viene una de las formas de saber cuando alguien tiene el espíritu de Diótrefes él no respetaba ni a la autoridad ni tampoco a los delegados de esa autoridad y en las iglesias locales puede empezar a manifestarse el espíritu de Diótrefes de esa manera no yo lo único que respeto es al pastor los diáconos no no yo aquí si me lo dice el pastor si pero si me lo dice esa líder o ese lidercito ese no tiene el espíritu de Diótrefes porque nosotros aquí no nos respetamos solo por tener cargo o por ser pastor sino primero porque somos hijos del gran rey porque somos hermanos porque somos familia somos miembros de la familia de la fe porque cuando eso pasa y yo lo digo con experiencia lo digo con experiencia hay gente hay gente y esto está quedando ahí grabado y todo pero hay gente que solamente andan detrás de uno solamente lo abrazan solamente le hacen homenaje cuando uno es secretario nacional de jóvenes pero cuando se me acabe ahorita en febrero allí es donde se sabe realmente quien es el que lo respeta por quien es y no por el título que tiene y si a ti no te respetan sin cargo a ti no te van a respetar nunca la hermana cristina yo les conté ella estuvo en cierto país alguna vez y nos testificaba como en una ocasión ella en ese año no quedó de líder nacional de damas y cuando todas las hermanas detrás de ella y cuando se dieron cuenta que la líder era otra persona la dejaron a ella y se fueron con la otra persona ah ya no es entonces se fueron allá dijo ah no estaba conmigo por estar conmigo sino por mi título llamado hermano llamado líderes llamado servidores amada iglesia nosotros no debemos respetar a alguien solo por la posición que tenga sino por quien es delante del señor y es un especial tesoro es la niña de sus ojos es comprado a precio de sangre preciosa aleluya cuando dicen gloria a Dios ahora aquí es donde aquí es donde comienza entonces el asunto diga al que está a su lado esto apenas está comenzando dígale esto se está poniendo bueno como identificar o discernir este síndrome de diótrefes es decir un síndrome tiene que ver con los síntomas o las señales o los indicios de una enfermedad más grave y en el caso de diótrefes esos cinco aspectos que habíamos dicho son solamente lo que demuestran la enfermedad de este señor el síndrome de diótrefes se manifiesta de la siguiente manera y voy a mirarlo también analizando esos cinco aspectos de la siguiente manera número uno número uno cuando alguien se opone a la hospitalidad y colaboración para con los siervos de Dios que llegan de otras partes y aún contra los mismos hermanos y uno dice y habrá alguien que se atreva a hacer eso es decir habrá alguien que tenga semejante espíritu de oponerse a que alguien sea hospitalario y colaborador con un siervo de Dios pues la respuesta es sí y diótrefes es un pésimo y terrible ejemplo de eso tercera en Juan capítulo 1 versículos del 5 al 9 lo voy a leer en la nueva biblia viva dice amado hermano gallo está hablando de gallo bonito nombre gallo cuánto le gusta ese nombre gallo gallo le dice haces muy bien al ayudar a los hermanos y en especial a los que llegan de otras tierras este tenía un buen espíritu este gallo tenía un buen espíritu ese era un buen gallo en la congregación un buen espíritu de otras tierras ellos han hablado delante de la iglesia de tu amor es decir él decía la gente que fue a tu iglesia hermano gallo y esa iglesia es una iglesia tremenda porque ahí vivía el hermano gallo el hermano demetrio y el horrendo diótrefes ahí estaban en la misma congregación al parecer estaban allí compartiendo sillas pero el uno era el otro también era y el otro era pero de los de abajo no era un verdadero hermano y miren esto el texto dice ellos han hablado delante de la iglesia de tu amor me agradaría que los ayudes a seguir su viaje como dios manda ellos viajan al servicio del señor porque había una serie de misioneros maestros profetas evangelistas apóstoles que viajaban por las iglesias del asia menor por todo ese imperio romano por todo ese territorio y estaban predicando y estos encontraban que en esta iglesia había un buen hombre pero también le daban el reporte a juan y le decían pero hay un tipo mal encarado llamado diótrefes terrible ese señor mala clase como en solo ellos viajan dice por eso nosotros debemos ayudarlos porque al hacerlo colaboramos con ellos en la verdad hace un tiempo escribía la iglesia sobre este asunto dice es decir que le había escrito que sigan apoyando a los hermanos que había escrito que sigan dándole hospitalidad a los misioneros porque ellos venían con una palabra de parte de dios para plantar y formar y restituir y reconciliar y levantar las congregaciones pero dice pero digan pero pero diótrefes a quien le encanta ser el primero en todo no reconoce la autoridad que tengo en otras palabras este era un personaje que se oponía a ser hospitalario con los siervos de dios estos son los que no hacen ni dejan hacer en otras palabras una de las peores formas y de las peores cosas pero también a la vez una evidencia de que alguien tiene el espíritu de diótrefes es ese tipo de gente que ni ellos hacen ni dejan que otros lo hagan y eso abunda no aquí pero por allá en cualquier otro lugar del mundo hay mucha gente así gente que un hermano quiere hacer algo un líder quiere hacer algo un hermano está haciendo algo incluso hay gente que tiene formas de expresar su aprecio su afecto a los demás y hay gente con el espíritu de diótrefes que se ofende por eso se ofende porque usted lo lleva a almorzar se ofende porque usted lo trata bien se ofende porque usted reconoce se ofende cuando alguien se ofende porque se honra a otro tiene el espíritu de diótrefes y son gente que ni hace ni deja ser Mateo 23 13 la reina valera actualizada dice hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres porque ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando en otras palabras una de las peores cosas que le puede pasar a la gente hoy en día es que se enferme de la enfermedad de diótrefes que no esté dispuesto ni a ser hospitalario ni colaborador ni dador ni generoso y que aparte se oponga a que otros lo hagan habrá un espíritu más horrendo que ese lo dudamos difícil encontrar algo peor que eso amado hermano cuando tú empiezas a detectar gente así aléjate de ese tipo de gente gente que tiene ese virus te puede contagiar te puede enfermar el espíritu de diótrefes es tan nocivo que juan dice cuando vaya yo lo voy a confrontar voy a desamascarar como este parlotero que habla cosas malignas les voy a recordar lo que este hace porque juan no solo era el amado también era el hijo del trueno no se olvide de eso no solo era el tipo tierno hijito si cuando él tenía que hablar firme lo hacía porque el hijo del trueno ese carácter nunca se le había quitado y amado hermano nosotros como iglesia debemos saber cuando y como poner cara de ovejita y cuando y como poner cara de león mira el que está a su lado con cara de ovejita haga el ensayo allí ahora mírelo con cara de león como miraría un león nosotros como iglesia debemos saber cuando debemos pararnos firmes por la unidad de la iglesia y también cuando debemos abrazar cuando debemos apoyar cuando debemos unir pero cuando viene alguien con ese espíritu de diótrefes a quien le encanta ser el primero y no reconoce la autoridad y se opone a la hospitalidad y se opone a la colaboración y se opone hay que confrontarlo primero hay que desmascararlo ya les enseñaré cuáles son los pasos para tratar a una apóstata número dos diótrefes era un líder algunos dicen o era un laico dicen otros o era un hombre con ínfulas de gran poder en una iglesia desconocida que gustaba de tener la preeminencia el primer lugar la superioridad era egocéntrico era un ególatra tercera de juan versículo 9 va en contra y esto es algo importante la segunda lección que aprendemos es que ese espíritu de diótrefes de querer ser el primero el superior el que se cree más que los demás va en contra del principio de humildad y servicio que jesucristo enseñó en mateo 20 26 al 28 donde dice más entre vosotros no será así y él dice los gobernantes de las naciones ejercen sobre ellas potestad ellos se creen los soberanos es lo que está diciendo pero él le dice más entre ustedes no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos el que tiene el espíritu de diótrefes comparte algo con el mismo lucero hijo de la mañana quiere más quiere más quiere la preeminencia por eso la gran caída de lucero fue la altivez y si él cayó del cielo imagínense aquellos que aún no han llegado allá todavía amados necesitamos mantener un espíritu de humildad y de servicio y no importa cuántos talentos tenga no importa cuánto renombre tenga porque note gallo era reconocido por lo que uno entiende y analiza y escuchando varios maestros se dan cuenta que gallo tenía fama pero gallo tenía un buen espíritu demetrio no era tan reconocido no era tan famoso pero también tenía un buen espíritu pero diótrefe si era reconocido por lo mal personaje que era incluso hasta hermano le queda grande decirlo porque difícilmente ser llamado hermano número 3 dígale el que está a su lado número 3 diótrefe se caracterizaba por rehusarse a recibir a ciertos hermanos ¿por qué? porque este tipo tiene el mismo espíritu gente de hoy en día que le dice con este sí este no este sí este no este sí este es de mi agrado pero no le da razones solo porque le cae mal y hay gente que si le cae mal a ellos alguien quiere que a todos les caiga mal tiene el espíritu de diótrefe si a usted alguien le cae mal problema suyo no me lo quiera meter a mí también porque hay gente que tiene ese espíritu ¿se ha dado cuenta de gente así? aquí no aquí no pero en cualquier lugar del mundo hay gente así gente que que les cae mal a alguien porque lo miró feo y luego quiere que todo el mundo también se la coja contra él pero es que nosotros no podemos o la tome contra él no podemos definitivamente ¿por qué? porque como cristianos debemos rehusarnos no a lo que él hacía él se rehusaba a recibir a ciertos hermanos pero nosotros debemos rehusarnos a tener ese espíritu de diótrefes este personaje expulsaba a otros porque tenía un espíritu de control el siguiente personaje que voy a hablar es de Jezabel y ya vamos a ahondar más en ello pero éste hacía acepción de personas ¿hacía qué? acepción de personas tercera de Juan versículos 10 al final a quienes tienen este síndrome les puede pasar lo que a muchos de los discípulos les pudo pasar mire el hacer acepción de personas es una de las cosas más locas que el ser humano puede hacer porque además de que es incorrecto delante de Dios puede equivocarse profundamente porque miren hay un dicho que dice que las apariencias diga el que está a su lado las apariencias engañan voy a ponerles un ejemplo algunos veían a Pedro tan rudo como era entre los discípulos porque obviamente el que lo puso a Judas pues fue Jesús de tesorero pero sólo usando la imaginación si usted hubiese estado en la votación para la elección a tesorero entonces todo el mundo miraba la cara de Pedro y decía no ese Pedro con esa cara que tiene ese tipo tiene que ser rudo no 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 áspero con la espada envainada no 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 ese tipo de tesorero no Judas ese sí tiene cara de buena gente Judas mire mire un angelito porque las apariencias engañan a Jesús no lo engaña porque él sabía quién era Judas desde el principio pero hay gente que le puede pasar eso veían a un rudo áspero con espada porque Pedro era tan áspero que ya tres años y medio con Jesús y la espada todavía la andaba a cargar por ahí viene Malco y era tan malo para tirar espada que le vuela la oreja y él quería coltarle la cabeza y el señor le dice no 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 así no es levanta la oreja y se la pone y algún día debemos hablar de la oreja de Malco de este personaje pero es interesante que este este espíritu de expulsar de hacer acepción de personas lleva profundas equivocaciones porque en el caso de Diótrefes estaba tan equivocado que expulsaba a los verdaderos expulsaba a la gente de Dios y no sabían qué problemas se estaba metiendo así mismo muchos preferían a Judas el hombre con cara de bueno pero con alma de malvado Santiago 2 1 habla de no hacer acepción de personas cuando hacemos acepción de personas nos podemos equivocar seriamente dígale que está a su lado cuidado con hacer acepción de personas porque te puedes estrellar además de que es malo además de que está mal no podemos hacer acepción de personas el texto sagrado dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor Jesucristo sea sin acepción de personas número 3 el síndrome de Diótrefes se manifiesta en contra de la autoridad en contra de lo apostólico es contrario a la autoridad generalmente son personas a quienes se les ha delegado autoridad o tienen algún tipo de autoridad delegada y se olvidan eso que son solo delegatarios pero que no respetan la autoridad y una de las peores cosas es cuando alguien tiene un carguito y se cree lo máximo nada más hermoso que conocer gente que tiene grandes posiciones humanamente hablando pero se mantienen aterrizados y por nombrar a alguien nuestro pastor Marco Turio Oviedo es un ejemplo de eso tiene cargos hasta internacionales pero es una persona sencilla es una persona humilde es un referente a seguir porque hay gente que lo ponen solamente de director de aplausos y ya se cree lo máximo lo máximo y este hombre tiene cargos hasta internacional y usted habla con él y es una persona muy humilde así que amados que Dios nos ayude a mantenernos humildes diganle que está a su lado humildes diganle así humildad porque una persona humilde es una persona que puede respetar la autoridad pero una persona arrogante no puede respetar la autoridad número 5 la mayor evidencia de quien está poseído por el síndrome de diótrefes está en aquellos individuos que tienen y aquí aquí viene lo bueno del mensaje pero el tiempo bueno estamos llegando ya acá al final ¿sabe cuál es la mayor evidencia de quien tiene el espíritu de diótrefes todo está sacado de ahí del pasaje que leímos cuando se lo voy a decir suavecito para que lo escuche bien cuando tiene problemas con su lengua ¿con qué? dígalo así como lo dije yo con su lengua no no así susurradito ahí está el problema una persona que como decía un predicador tiene lengua piperina lengua venenosa es una forma de saber que tiene el espíritu de diótrefes Mateo 12 36 al 37 dice mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado y hay cuatro tipos de manera como hablan que tienen los del síndrome de diótrefe se las voy a decir rápido para que no se quede con eso número uno una de las formas de saber que una persona que tiene problemas de lengua habla mucho bueno voy a decirle un dato antes que lo aprendí a través del pastor Domingo Zúñiga una de las principales razones del mal aliento es cuando una persona no se cepilla bien su lengua ahí está una de las principales razones y una persona que tiene problemas en la lengua espiritualmente es una persona que siempre expulsa un mal olor todo lo que habla es dañino número uno habla mucho de cosas huecas y de poco interés que empujan al pecado siempre habla de más es alguien que habla de más proverbio 10 19 nueva traducción viviente dice hablar demasiado conduce al pecado ser prudente y mantén la boca cerrada que lindo que lindo que Dios le diga eso a uno no diga el que está a su lado ser prudente y mantén la boca cerrada RB 1960 dice en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente no quiere decir que sea un mudo no, no, no quiere decir que usted entienda cuando hay que mejor parar cerrar la boca y no hablar pero estos que tienen el síndrome de diótrefes nomás es que usted le dé un poquito de cuerda y no los para nadie que problema con los que tienen el síndrome de diótrefes esa lengua que no solamente los puede llevar al infierno porque inflama la rueda de la creación sino que también hacen mucho daño a otros y así era este tanto que Juan dice este es un parlotero que habla cosas malignas y habla de mí y habla de los demás de los apóstoles número dos habla palabras malignas maliciosas malintencionadas ese tipo de gente que siempre está con su lengua cortando con su lengua golpeando con su lengua punzando con su lengua matando siempre que habla no habla para bendecir sino para herir a alguien ese tipo de gente es una persona que está poseída por el espíritu de diótrefes salmo 122 palabra de dios para todo dice señor digan esto conmigo señor protégeme de los labios mentirosos y de la lengua embustera y ahora seamos más sinceros con dios y digan conmigo señor protégenos de ser mentirosos y de ser embusteros porque una cosa es cuando alguien tiene ese espíritu y otra cosa es cuando usted lo tiene y cuando se unen los dos eso es una bomba atómica si el uno es un deslenguado y el otro es un malicioso y ambos están siempre eso es un problema proverbios 15 4 nueva versión internacional dice la lengua que brinda alivio es árbol de vida pero la lengua perversa deprime el espíritu esa gente que hay gente que cuando uno habla con ellos en dos minutos en cinco minutos en diez minutos tú te sientes bien pero hay gente que hasta da depresión hablar con ellos porque siempre están criticando renegando mal hablando todo el tiempo están hablando muerte pero la gente que tiene la lengua tomada verdaderamente por el espíritu santo va a hablar siempre vida proverbios 18 21 nueva biblia viva dice la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte los que la aman sufrirán las consecuencias santiago 1 26 nueva traducción viviente dice si afirmas ser religioso si afirmas ser pentecostés de la cabeza a los pies pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada como dice el canto señor ay Dios mío ayúdame a controlar mi lengua vamos a buscarlo ese canto y nos vamos a mandar a todos todos lo necesitamos número siguiente siempre que habla hace uso de la acusación analice y analícese si usted de ese tipo de gente que todo el tiempo está señalando todo el tiempo está acusando culpando a otros pero eso sí ellos nunca reconocen lo malo de ellos ellos son unas palomitas ellos son casi unos ángeles que deberían ser beatificados pero los demás son unos diablos ese tipo de gente no merece ni siquiera ser amigo de ellos son una una contaminación espiritual ese tipo de gente que siempre señala siempre el dedote acusador y los otros tres le está diciendo tú eres peor que esos que tú estás señalando está señalando Mateo 7 3 al 5 dice y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo quejándose de la pajita del otro y la bigota en los ojos de ellos pero ellos no miran porque tienen el espíritu de diótrefes o como dirás a tu hermano déjame sacar la paga de tu ojo y hay aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita me encanta como hablaba el Señor Jesucristo que muchos lo pintan así en las películas como casi como no 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 él cuando tenía que ser dulce era dulce pero cuando tenía que hablar radical era radical firme saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano y número siguiente por favor analícelo mírese si usted es o anda con alguien así siempre anda en chismes que que siempre dígalo conmigo siempre anda en chismes es decir todo lo que habla todo lo que vomita todo lo que suelta todo el veneno que saca todo lo que da lo hace con un desagradable propósito y es hacer que los demás prefieran a quienes ellos prefieren y rechacen a quienes ellos rechazan siempre quieren sembrar una mala semilla en el corazón de los demás proverbio 16 28 dice el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos que influencia provoca el síndrome de diótrofes pues precisamente como su nombre su nombre significa alimentado por Zeus en griego y Júpiter en romano en otras palabras él tenía una influencia diabólica porque cuando una persona tiene el espíritu de diótrofes dice que de la abundancia de su corazón habla la boca y esa boca corrupta habla lo que lo controla quien manifiesta estos síntomas y quien manifiesta estos síndrome este síndrome está influenciado precisamente por aquel ente espiritual de quien habla Isaías capítulo 14 9 al 15 y Ezequiel 28 12 al 19 quien se llamó querubín grande querubín protector lucero hijo de la mañana su nombre sonaba de grandeza pero él no entendió que él solamente era un simple ministro ahora se le llama diablo el opositor el diótrefes el satanás el diablo el calumniador y satanás como el opositor igual que diótrefes diótrefes tenía problemas en su lengua y problemas porque era un adversario un opositor las mismas características del diablo el que tiene el espíritu de diótrefes es directamente influenciado por la influencia de satanás su principal influencia está en la altivez un espíritu altivo la persona poseída y contaminada por el síndrome de diótrefes está condenada a ser destituida de su posición y ser puesta para siempre en el olvido aparece en una de las cartas más cortas de la biblia la tercera de juan gallo primero diótrefes después demetrio en tercer lugar de gallo juan dice cosas muy hermosas de demetrio dice cosas muy hermosas pero de diótrefes lo escribe una vez y una vez para siempre queda en el olvido salmo 138 6 dice porque jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos amado hermano que dios nos guarde el espíritu de diótrefes de diótrefes ¿cuántos recibieron la palabra hoy? si alguien recibió la palabra hoy vamos ahora yo recibí esta palabra porque hablando con algunos amigos pastores me gusta hablar mucho con varios de mis amigos en el ministerio y una de las cosas por las cuales ellos son amigos cercanos es porque son de ese tipo de personas que aún cuando en el contexto en el que vivimos se da para hablar de tantas cosas pero siempre estamos hablando algo que vale la pena algo que que sirve algo que edifica el contexto en el que vivimos se da para muchas conversaciones pero aún así cuando estoy sentado con ellos en cualquier lugar y no voy a mencionar los nombres pero los que yo considero que son los amigos una de las principales cosas que ha hecho que yo quiera ser amigo de ellos y quiero que ellos estén ahí en ese círculo cercano porque son de ese tipo de personas que no andan hablando veneno sino que hablan vida hablan bendición porque también he conocido aquellos que da fastidio estar cerca de ellos un minuto porque siempre están buscando inyectar la semilla de la malicia de la duda de que tú mires mal a otros y amados hermanos si eso pasa entre un amigo entre tus relaciones cuídate y espero y oremos a Dios que nosotros no seamos cuna del espíritu de Dios sino al contrario que seamos cuna del espíritu santo de Dios hoy sentí hacer lo siguiente voy a pedirles el favor que se unan de cinco personas grupos de cinco círculos de cinco cuéntese solo cinco cinco es el número de la gracia cinco es el número de la gracia si alguno quiera por fuera pero solo cinco hagan un círculo de cinco busquen cuente uno dos tres pónganse de pie el que tenga que ponerse de pie y únanse a un grupo porque hoy vamos a hacer una oración especial esta noche alguien necesita entender esto esta noche y es que Dios quiere usar nuestra lengua para bendecir y Dios quiere también hacernos entender que somos instrumentos en las manos del todopoderoso Dios eso es una si alguno no estaba ahí también ok perfecto que hasta los niños queden dentro de ese círculo las pequeñas los niños las niñas únanos a ese grupo también y vamos ahora yo quiero que usted mire a esa gente que está ahí en su grupo abra sus ojitos un momento y mírelo si es un joven un niño un anciano que bueno que usted pueda decirle a Dios Señor yo quiero tener el espíritu de un verdadero hijo tuyo el espíritu similar a Gallo o al mismo Demetrio pero jamás a Diótrefes porque Dió Demetrio y Gallo eran hospedadores eran amantes de Dios pero también de sus hermanos y hoy quiero que casi llegando al final de este año oremos oremos para que Dios derrame un bautismo de amor en esta iglesia si Satanás quiere sembrar división si Satanás quiere sembrar duda y quiero decirles esto se los decía en una conferencia para liderazgo hace unos días un amigo pastor me contaba un gran ministro tremendo predicador fue en ayuno fue orando y tremendo ministro y lo invitaron a predicar y él contaba que fue un evento y él terminó de predicar el primer día y casi el segundo día y ahí iba a acabarse el evento y él miraba que había una sequedad que no se movía la presencia de Dios él se preocupó mucho entró en ayuno entró en oración dijo Señor pero yo he orado y yo veo que no está pasando nada Señor yo quiero tu respaldo no quiero estar solo y dice él que tuvo un sentir en el corazón que le dijo Dios cuando vayas a comenzar el siguiente servicio llama a los líderes organizadores de este evento la razón por la que no me he manifestado es porque ellos están en pleitos ellos están en celos ellos están en división están peleando y eso impide mi gloria pero amado hermano hoy vamos a ir en contra de todo espíritu de diótrefes todo espíritu de altivez todo espíritu de chisme todo espíritu de calumnia todo espíritu de murmuración todo lo que quiere destruir la iglesia toda división va fuera en el nombre de Jesús ahora empiece a orar ore por ese hermano ore por esa hermana ore por ese niño ore por ese líder ore por ese adolescente ore por ese pastor por mi esposa ore por los diáconos ore por los líderes de la iglesia ore por los ministros uno de los diáconos solo uno vaya por cada grupito orando por cada grupito orando los demás todos conectaditos solo uno de ellos va a poner sus manos sobre ellos y va a declarar que Dios trae y derrama espíritu de unidad declaro que Señor derrama espíritu de unidad declaro Señor que tú derramas espíritu de servicio declaro Señor que tú derramas un espíritu de humildad de sencillez en los corazones tú derramas un espíritu especial de humildad y sencillez en cada corazón no importa cuánto seas en tu cargo no importa cuántos años lleves en el evangelio no importa cuál sea tu posición en la iglesia simplemente eres un servidor eres un colaborador dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado dale gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en ti y dile Señor yo no quiero que mi lengua sea instrumento de Satanás yo no puedo permitir que el diablo use mi lengua para destruir para dañar para herir al contrario yo declaro vida y a través de tu lengua úsala ahora y declara bendición sobre esta iglesia declara bendición sobre cada familia declara bendición sobre cada ministerio declara bendición y vida derrama hoy espíritu santo en esta iglesia un espíritu de unidad un espíritu de unidad en lo que necesitamos y cuando el espíritu de unidad se derrama cuando hay un espíritu hospitalario un espíritu generoso gente que ama amado hermano el espíritu santo desciende de manera sobrenatural hoy declaro victoria para esta iglesia hoy declaro que todo aquello que Satanás quiere sembrar a través de la lengua mala se va y se derrama la lengua del espíritu se derrama la lengua de santidad la lengua de liberación la lengua de vida en el nombre poderoso de Jesús alguien puede alabar a Dios unos minutos allí donde está y decir yo declaro vida libertad rompe Señor las cadenas suelta Señor la ligadura derrama un espíritu de amor de humildad de servicio de sencillez de sabiduría y aplaude la gloria de Dios esta noche y aplaude la presencia del Todopoderoso en este día y no de por aleluya si notas que las cosas importan y Ramacaya Vashanda Ramacanda Ramasaya hoy declaro en el nombre de Jesús que hacemos honor honor al nombre mismo de esta amada iglesia pentecostés unida no queremos ser una iglesia donde haya división y duda y chisme y odio y rencores y cedo al contrario queremos ser una iglesia llena llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae unidad vida eso es iglesia eso es iglesia alaba 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 tu Dios esta noche alaba el nombre de Cristo en esta noche alaba el nombre del Cordero de Dios esta noche áblame por favor corrígeme y o que fueras mejor y catarrama santa ramacaya y catarrama santa ramacaya borrará la vasaya deja que tu lengua sea ungida por el poder del Espíritu Santo y que cuando se abra abre vida abre poder abre liberación abre sanidad abre lo que el Espíritu pone para traer restitución reconciliación restauración no división no chisme no calumnia no murmuración no ataques no ataques venenosos sino palabras de vida palabras de bendición yo recibo la autoridad de tu palabra yo recibo la autoridad que viene a través de tus siervos tus siervas cuando van y dejan una palabra que bendice pero rechazo todo espíritu de diótrefes rechazo todo espíritu contrario que trae ruina oh alábalo iglesia aplaude su nombre y recibe la gracia de Dios si notas que las cosas importantes perdí por aceptar mi catarrama shaya oh catarrama shambara bacaya mi catarrama shaka hay victoria hay victoria hay poder hay libertad hay sanidad alábalo